¿Sabías qué? Sé que muchos conocen al tiburón blanco y al tiburón tigre, que son los más famosos. Pero si les digo que hay uno que es el abuelo de estos. Es el tiburón de Groenlandia, uno de los tiburones más grandes, alcanzando los 6 y 7 metros de longitud y pesando una tonelada. Habita en el océano Atlántico y el océano glacial ártico entre Groenlandia e Islandia. Su dieta se baza en peces, calamares, focas y morsas. Y suele vivir en profundidades de hasta 2.000 metros por eso es que no se ve mucho. Ahora todo lo que querían saber así que música épica. Este tiburón es tan longevo que si viajaremos al pasado, cuando nació nos encontraríamos entre 1.510 y 1.752. Ya que este tiburón tiene un promedio de longevidad de 270 años y un máximo de 512 años, convirtiéndolo a 100 en el cerrado más longevo de la historia.